Acercaros todos, venid dentro. Cuando conquistaron la ciudad de Granada, los reyes católicos, la ciudad de Granada estaba, que fue una conquista pacífica, el último rey capituló, se negoció cómo iba a ser esta entrega de la ciudad de Granada, y lo cierto es que la ciudad de Granada estaba intacta cuando los reyes católicos entraron. Los reyes católicos se dieron cuenta de que esta ciudad era muy difícil de gobernar, porque era una ciudad que tenía un nuevo poder, que eran ellos mismos, junto con el setiquito que traían y los aristócratas que traían, la iglesia que tenía un peso importante de la mano de ellos, y tenían que gobernar sobre una población de más de 100.000 habitantes que en ese momento pertenecían a otra religión diferente y tenían otra manera de ver las cosas y de hacer las cosas. Crearon una institución para la ciudad de Granada, el primer cabildo de la ciudad de Granada, que al final terminó por ser el primer ayuntamiento de España. Fijaros este cabildo, lo interesante que es esta institución, porque en este cabildo determinaron que iba a haber 24 caballeros, que iban a ser el equivalente a los concejales hoy, donde seis representarían a la corona, otros seis representarían a la iglesia, otros seis representarían al ejército y otros seis a los 100.000 granadinos que tenía la ciudad. No estaba bien repartido, pero es un intento ya en aquella época de hacer una institución en la que por lo menos todos fueran representados. Así que, como esto, es importantísimo el ayuntamiento de Granada vinculado a la figura de Isabel.